Yo no soy Mike. Bueno, vamos a hacer nuestra salsita tatemada. Empezamos poniendo nuestra cabeza de ajos, unos tomatitos y agregamos nuestros chiles serranos. Bueno, ahí van quedando nuestras verduras. Agregue tomatillo verde para darle ahí un colorcito matón a nuestra salsa. Le voy a dar un tip. Miren, voy a agregar chile de yagualica, chile de árbol. Este para que no se toste, no se haga feo. Hay que hervirlo poquito. ¿Qué es lo que hago? Mira. Ahí, cervecita. Le agrego un tantito de cerveza. Ya se me está tirando. Pero bueno, el chiste es que estén humedecidos. Le ponemos otro pedacito de aluminio y lo aventamos ahí. Bueno, regresamos. Ya tengo aquí mis chilitos yagualica con cerveza. Lo único que hay es que se hidrate un poquito el chile. Agarrar colorcito, sabor. Y bueno, aquí vamos a ir dándole vuelta y vuelta a nuestras verduras. Bueno, nuestras brazos ya están parejitas. Aventé aquí las verduras para que se tatemen. Ahora sí, las habíamos dejado a un costado con el asador cerrado para que pudieran cocinarse bien. Y ahorita ya nada más vamos a buscar ese tatemado, ese saborcito quemadito que nos deja el carbón. Ya está. Yo por aquí ya aparté algunos chiles serranos. Los tomates ya están. Si pueden, ahí vayan quitando la piel del tomate porque se batalla bastante para al momento de molcajetear. Ah, porque va a ser una salsa molcajeteada, no nada que una salsa licuada. No es eso. Bueno, voy poniendo las verduras de nuestra salsa aquí en nuestro molcajete. Bueno, vamos a empezar aquí con nuestro molcajete, nuestra piedra. Y vamos a empezar aquí con nuestra sal ahumada envinada. Esta sal nos ayuda mucho a agregar aroma. No, no, no sabe al vino, no está tan dulce. Nos ayuda a agregar aroma. Vamos a hacer nuestra base de sal. No se asusten que se quede pegado en las paredes. Ahorita con todos nuestros vegetales, con todo el jugo, va a ir absorbiendo la sal necesaria. Vamos a agregar nuestros chilitos borrachitos con todo el juguito y que quedó. Vamos agregando nuestros tomatitos. A unos de dos en dos, de tres en tres. Bueno, ya en este punto agregamos nuestro ajo. Igual hay que incorporarlo todo en nuestro puré. Y bueno, ya finalizamos con nuestro cilantro. Darles a frescura a la salsita. Y bueno, ya sí queda. Lista para estar tostadeando y aventarnos nuestras quesadillas en lo que sale nuestra carnita asada. Sigue ahí nuestro episodio completo en YouTube. ¡Sale! ¡Sale! ¡Gracias! ¡Sale! ¡Sale!